Enhorabuena de nuevo a doña Ana Hernando Rica y a todos los reconocidos en este emotivo acto, bueno, que llegamos ya al final. Enhorabuena a todos y de nuevo voy a dar paso a la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Cristina Sola, quien va a clausurar este acto, junto a don José Antonio Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y doña Dalila Roballo, también tesorera del Colegio Profesional de Trabajo Social. Los tres para arriba, para terminar. Paso la palabra cerrada a nuestro secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, seré más breve que Ana Hernando, sin duda. Muy buenas tardes a todos. Permítanme, en primer lugar, que les traslade un saludo afectuoso de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, que por circunstancias de agenda no ha podido estar hoy con nosotros. Alcaldesa de Caspe, Real, Lugar Teniente de Justicia, Miguel Caballuz, amigo, presidente de los colegios profesionales de Valencia, Castellón y Alicante, diputada autonómica, Pilar Pilimar Zamora, presidente de la comarca Bajo Aragón-Caspe, Ribera Baja del Ebro y del Bajo Aragón, concejales del Ayuntamiento de Caspe y otras corporaciones presentes, compañeros del Gobierno de Aragón, Verónica Villacrasa y premiados. Es representante de la Facultad de Estudios Sociales y de Ciencias del Trabajo. Yo he aprendido muchísimo esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer, además, al Colegio Profesional de Trabajadores de Aragón la invitación para poder estar en este acto, porque me ha servido para aprender desde la historia del compromiso que bien nos ha glosado Miguel Caballú y que no la conocía con esa precisión. Siempre es bueno aprovechar cada momento. Y, sobre todo, también he aprendido lo importante de la profesión del trabajador social. La importancia del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, en la medida que es un elemento aglutinador y defensor de la profesión, que apoya a todos los profesionales, que les imbuye de los principios deontológicos que deben presidir esta profesión. Y, desde luego, también para nosotros, para los responsables públicos, es un interlocutor necesario e insustituible, en la medida en que podemos conocer de primera mano, a través de sus representantes profesionales, cuáles son las necesidades del sector, en qué medida podemos aprovechar sus conocimientos y, también, de cara a implantar las políticas públicas, los desarrollos normativos, pues conocer su valioso punto de vista que siempre nos ilustra y nos permite, desde luego, a través de la interlocución eficaz, conocer otros puntos de vista. Venimos de una legislatura intensa en la que hemos desarrollado, yo creo, un trabajo importante que, además, el otro día celebramos el décimo aniversario de la Ley de Servicios Sociales, legislatura que hemos aprovechado para desarrollar los contenidos normativos de esa ley en el ámbito reglamentario. Hemos hecho algunas otras leyes. Tenemos otros retos presentes en esta legislatura, pero, sobre todo, es importante destacar el compromiso del Gobierno de Aragón con las políticas sociales, con el apoyo que el presidente del Gobierno de Aragón presta al Departamento, que nos ha servido a lo largo de esta legislatura de incrementar, desde el origen, en el 2015, un 25% del presupuesto. Presupuesto que se destina en su 70% a políticas sociales directas a los ciudadanos. Somos un departamento que, efectivamente, hemos arrancado con 302 millones y actualmente nos encontramos con más de 412 millones destinados precisamente a políticas destinadas directamente a los ciudadanos. Uno de los premios que se han dado aquí a la investigación es sobre la implantación del sistema de atención en domiciliario dentro del sistema de la dependencia. Desde el año 2015 hemos doblado las personas atendidas en los distintos sistemas de prestaciones del sistema. Creemos en el sistema de la dependencia y creemos en las políticas sociales. Quiero hacer un reconocimiento expreso a los premiados sobre los proyectos de investigación, pero también a Vecindaya. Ha hablado de un tema muy importante, como es el emprendimiento social, el trabajo comunitario, sobre todo en un espacio urbano tan necesario como es el barrio Oliver. Tenéis un trabajo y una trayectoria reconocida, que lo ha reconocido el colegio profesional y que, desde nuestra parte, también queremos daros la enhorabuena y un ánimo para continuar con ese trabajo. A los compañeros del Gobierno de Aragón, de la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos, nuestro reconocimiento. Me gustaría que supierais que desde todos los ámbitos del departamento se conoce vuestro trabajo y se valora, no solo de la provincia de Huesca, también de la provincia de Zaragoza y de la de Teruel. Sabemos el trabajo intenso que desarrolláis, en ocasiones la insuficiencia de medios personales para lo mismo, para ello, pero vamos, estamos concernidos con vuestro trabajo y, desde luego, me gustaría que supierais que tenéis una valoración muy positiva al respecto. Respecto a Sadik, poco se puede decir. Caspe es una ciudad con un activismo social muy potente y a Sadik es una buena muestra de ello. Nos conocemos desde hace tiempo, contáis con nuestra colaboración y nuestro reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento que ha hecho el Colegio de Trabajo Social es una buena muestra de la calidad del trabajo y de cómo vais avanzando, como bien ha dicho una de vuestras representantes, poco a poco, estableciendo nuestros nuevos objetivos y avanzando en la calidad de las personas a las que atendéis. Y, finalmente, ¿quién es el último premiado? Ana Hernando. ¿Cómo me voy a olvidar de Ana Hernando? Ana Hernando, a la que conozco por otra serie de circunstancias, se van a permitir que me ríe un poco, es sinónimo de entusiasmo, de esfuerzo, de constancia. Voy a comentar un pequeño detalle. Como bien ha dicho, ella ha celebrado el 50 aniversario de los alumnos en la Universidad Laboral. Ella sabía que yo había tenido una responsabilidad en el Departamento de Educación y pudo más, pudo menos. No la dejaban entrar en la Universidad Laboral, porque ustedes saben que está cerrado, porque es un edificio afectado para luminosis, un mal que tienen ciertos edificios del franquismo. Y no podía, y no podía, y no podía, hasta que pudo. Me llamó una vez, me llamó otra. Digo, oye, nosotros decimos esas cosas que nos gusta decir a veces a los funcionarios, que no es de mi competencia, que no es de mi competencia. Pero mira a ver, José Antonio, a ver si puedes. Digo, bueno, te podemos autorizar siempre y cuando no entres dentro, no vaya a ser que tengáis ahora, vamos, el 50 aniversario y no celebréis el 51. Pero afortunadamente lo pudo celebrar. Me consta que Emiliana también estuvo aquí, algún otro presente. Y eso es una muestra de su entusiasmo, su constancia en todo lo que ha creído y en todo lo que cree. Yo creo que el premio ha sido merecido, te honra precisamente por tu trayectoria. Y bueno, para mí ha sido un honor entregártelo. Voy a concluir agradeciéndoles a todos su asistencia, otra vez al Colegio Profesional de Trabajados Sociales, por la invitación. Y sobre todo también transmitirle por parte del Gobierno de Aragón, en el caso del Departamento de Ciudadanos y Derechos Sociales, nuestro apoyo, nuestra consideración en todo momento, nuestra interlocución, en el que en ocasiones estaremos de acuerdo, en otras ocasiones no. Yo creo que vivimos una sociedad compleja, en el que el trabajo en red es muy importante, pero que lo importante es la interlocución, el entendimiento y desde luego lo reitero, nuestro apoyo en todo momento. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ya parece que llegamos al fin del acto. La verdad es que ya sabéis que el que habla al final parece que se repite. Entonces yo sí que voy a intentar ser breve de verdad. Agradeceros de corazón el estar esta tarde aquí. Me he emocionado no una, sino muchas veces, porque creo que tanto abrazo y tanto beso ha sido sincero. Se vive en el ambiente. Tenemos que caminar juntos, tenemos que tejer redes. Tengo que destacar, y os pido un aplauso, pero de los de verdad, de corazón y con mucha fuerza, a nuestro equipo técnico y a nuestro compañero Alfredo y, por supuesto, a todas las autoridades de Cásped, porque gracias a ellos estamos en este momento tan bonito y en este sitio tan acogedor. Como bien decía antes una de nuestras premiadas, tenemos que generar espacios de querernos, de cuidarnos, de reconocernos. El colegio lo que pretende efectivamente con estos reconocimientos, con estos premios, es al fin y al cabo una excusa para vernos, porque no tenemos momentos de decir de verdad que bien trabajamos, que buenos y somos los mejores profesionales, los trabajadores sociales. Entonces, otro aplauso para nosotros mismos. Cuando hablas de caminar, de construir, de tejer redes, del compromiso, de todos aquellos valores tan bonitos, no es por hablar, es decir, a mí me enorgullece ver a mis compañeros de carrera que ahora son colegas, a mis profesores de los que he aprendido tanto, Ana, Jaime, Antonio, Ana, o sea, quiero decir, me aburriría de nombrarlos a todos. Es muy gratificante ver cómo al final los caminos entrecruzan y entre todos tejemos lo que tejemos y, por supuesto, estoy convencida que todos los que estamos aquí queremos una sociedad más justa, basada, por supuesto, en los derechos, en la igualdad, en la justicia. Ana, soy una fan de las fotos desde que te conozco, porque a Ana le encantan las fotos. No vamos a poder conmemorar este evento ni recordar en unos años si no nos hacemos luego una foto. Así que, una vez pase la coral, os invito a que nos hagamos una foto nuevamente de todos los premiados y todos los componentes de la Junta de Gobierno y luego celebraremos con un brindis, brindaremos con un vino aragonés por nuestro territorio, por toda la gente a la que acompañamos en estos procesos a veces tan difíciles y, por supuesto, por todos los colegas que, aunque no han podido estar, nos acompañan de corazón. Y, nada, ha sido un placer y estoy emocionadísima que hasta me he dejado el papel, pero creo que me ha salido bien. O sea, que pase la coral. ¡Gracias!